Al fin regresaste, la biota traidora Volaste y volaste a tierras lejanas de mosca de amores Y a mi me dejaste llorando tu ausencia Hoy vuelves cansada, cansada de todo, viviendo creencia Te pedí llorando que no me dejaras Pero de tus labios no tuve respuesta, nomás te reíste Si hubieras sabido lo que conseguiste, no habías regresado ni menos al lado de quien ofendiste Ya no te idolatro como antes lo hacías Yo ya no te quiero, fueron ilusiones que yo puse un día Que siempre a tu lado feliz viviría Y me equivocado creyendo que eras que tú me querías Ya no te idolatro como antes lo hacías Yo ya no te quería Yo ya no te quiero, fueron ilusiones que yo puse un día Que siempre a tu lado feliz viviría Y me equivocado creyendo que eras que tú me querías Eso